Hola, muy buenos días. Sí, la verdad que, bueno, como lo decía recién, es una forma de homenajear a este hombre que no solo creó nuestra bandera, sino que ha sido un hombre que realmente hizo muchísimas cosas por nuestro país. Y bueno, nosotros tenemos el privilegio, la suerte de haberlo tenido un par de días en nuestra ciudad. Así que, bueno, creo que era el momento de poner en valor este lugar. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. Así que, la verdad que, nada, felicitar a Bachi del Horto por la escultura. Bueno, felicitar a todos los personal municipales y, bueno, al equipo de gestión que, bueno, trabajó medio en contrarreloj para poner en valor este lugar. Una obra que hizo Adrián Bachi del Horto, como lo dijeron en el acto, con un belgrano relajado, mirando nada más y nada menos que hacia lo que es el transitar de nuestro río Sanáez. Así es, mirando un poco el río y mirando un poco, seguramente, en ese momento, el poblado tan pequeño de aquella época. Y bueno, sin imaginar que hoy sería una ciudad como la que tenemos. Así que, la verdad que yo creo que él ha ido un poco sobre Belgrano y la verdad que es muy interesante los conceptos que tiene. Si hubiéramos hecho caso un poco de lo que él escribió y lo que él pensaba, seguramente hoy estaríamos en otra situación en este país. Un 20 de junio totalmente diferente, no sucedió tampoco el año pasado, pero sí años anteriores, con todos los alumnos de los cuartos grados, realizando la promesa de la bandera. ¿Cómo se tiene planificado realizar esa actividad, Ricardo? ¿Ya lo tienen definido? Sí, sí, sí. La verdad que van a uno de extraña, ¿no? La fiesta gaucha, los jinetes que se visten con sus mejores galas para festejar este día. Y bueno, los chicos de los cuartos grados. Nosotros vamos a partir del día martes, vamos a ir a tres escuelas. A la escuela de las hermanas, a la escuela de los hermanos y a la escuela especial. A tomar juramento a cada una de las burbujas, unos pequeños minutos. No así, por ahora, con la escuela Reconquista y la escuela nacional, porque, bueno, no hemos sido autorizados por los directivos. Así que, bueno, eso, la verdad que es una tradición en muchas ciudades donde, bueno, el intendente o el jefe comunal, la jefa comunal, le toma juramento a los alumnos de los cuartos grados. Así que este año, bueno, como comenzaron nuevamente las clases a través de las burbujas, vamos a hacer en esta semana la burbuja que está en el colegio y la semana siguiente la otra burbuja. Dentro de las obras que podemos ver, también vemos que se han agregado mesas, bancos en este espacio, así que esto es una puesta en valor también para que la familia se acerque a este lugar. Sí, yo creo que es una forma de venir a recrearse, pero también a venir a pensar un poco en la historia o en la cultura de nuestra ciudad. Y sí, la verdad que se ha puesto en valor el lugar. Bueno, se ha abierto un par de metros hacia la costanera, con una rotondita ahí al fondo. Así que, bueno, la idea es de a poco ir abriendo hacia el lado del Puente Negro. Un domingo especial, no es allá de este acto patrio, una fecha especial, es el Día del Padre que coincide justamente. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, aprovechar este momento para desearles un feliz Día del Padre a todos los padres del mundo, pero fundamentalmente a los de nuestra ciudad. Y, bueno, pedirles de que nos cuidemos, ¿no? Por suerte, los casos en la ciudad están bastante bajos, con muy pocos casos. En la provincia también vienen bajando. Ojalá esta sea una tendencia, de cualquier forma la meseta es alta. Y creo que una de las mejores formas de homenaje a nuestro padre es cuidarlo. A partir del día martes comienza un nuevo DNU. ¿Cómo va a ser Villa del Rosario? ¿Cómo ya está activado para el día martes? Sí, nosotros, por supuesto, hemos... Porque eso ha sido un pedido de los ministros y, por supuesto, también del gobernador, es que todos los intendentes, los 426, cumplamos estas nuevas restricciones, que en realidad son muy pocas. Tiene que ver con el horario y con algunas actividades puntuales. Así que, bueno, nosotros hemos adherido en todo a ese DNU y, bueno, pedimos un esfuerzo más a la población. Yo creo que estos días de restricciones han rendido su fruto porque, bueno, los casos han bajado, no solo en la provincia, sino también en nuestra ciudad. Y esperemos que en los próximos días pueda ceder un poco la presión que hay sobre el sistema de sanitario, que todavía es muy alto y, indudablemente, que eso demora un poco más de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!